Grupo de Oro Presenta No se entregarían permisos de circulación Al transporte público Sin embargo, este sábado sucedió todo lo contrario Más de 30 personas Quienes han aguantado las inclemencias del clima Por más de tres días Se encuentran en las inmediaciones de la Cocotra A fin de conocer el porqué de la tardanza De la entrega de sus concesiones Necesitamos que nos dé una solución El señor Pavel Porque tenemos aquí algunos compañeros Tres días esperando una solución Y están pasando algunas personas Que tienen cierta preferencia Y nosotros aquí tenemos con la intemperie Con los compañeros y las compañeras Estamos esperando alguna solución Y todavía no se nos da nada Según se dice Están pagando aquí Algunas personas que tienen preferencia Alguna cosa Estamos esperando una solución a todo esto Asimismo, transportistas de Uruapan comentaron Estamos varios compañeros del transporte inconformes Porque aparte de sábado y domingo No tienen porqué trabajar una dependencia del gobierno Entonces nosotros entendemos que son recomendados Que están haciendo pagos en lo oscurito A gente del transporte lo están marginando Y la recomendación aquí los va a estar haciendo filas Y en lo oscurito hay gente que tiene desde la mañana pagando Entonces el auténtico transportista es donde que donde está Entregando pagos para concesiones ahorita aquí Hoy es sábado No tienen porqué trabajar una dependencia el sábado Pero como son recomendados Gente de la directora de Lázaro Cárdenas De muchas partes del estado No se vale, no es justo Pues desgraciadamente tenemos los patitos feos Yo creo porque pues los señores nos cumplen Pero ahí tenemos algunos compromisos que hicimos con ellos Que inclusive pues nomás se nos dio a cuenta gotas Y tenemos a nuestra gente en espera todavía Y algunas concesiones más Que se les va a otorgar a los auténticos transportistas De tal manera que aquí nos tienen Se nos dice que probablemente que ya están Que en esto ya nos entregan Pero estamos viendo que desgraciadamente Ya se está acabando el tiempo Y no tenemos nada por aquí Pues el día de hoy citaron algunas gentes por aquí Y nos dimos cuenta a través de esas gentes Que venían a hacer sus pagos Pero como lo ha dicho el compañero Pagos por debajo No se vale ¿Verdad? Porque vemos que entran y salen por ahí Con algunos ciertos documentos Y pues desgraciadamente Los estamos viendo Porque los estamos viendo a muy a mal Todo ahí lo que están haciendo Al intentar ingresar a la oficina Luego de la presencia de personas Al interior de la misma El oficial en turno dijo Que iba a solicitar permiso Para poder ingresar a dicha dependencia Minutos más tarde salió José Luis García Arroyo Titular del Departamento de Autorización Y Gestión de la Cocotra Y dijo Me dice la directora Que se pueden pasar al otro edificio Ahí está el coordinador Que ahorita no los pueden recibir Y una pregunta Yo hay por qué están trabajando Perdón Eso no sé ¿Maldé? No sé Instrucciones No sé Sí pues No puedo Por instrucciones Por instrucciones Así es Tú eres jefe de departamento aquí Sí Así es Sí Entonces la instrucción Así es Ándale gracias Es importante señalar Que solo dejan entrar a la oficina A personas con previa autorización O con una cita Con imágenes de Leopoldo Hernández E información de Adrián Félix García Agencia Cuadratín